hola hola amigas y amigos qué tal muy buenas bueno pues como os comenté en el tutorial anterior de los puntos de la falda en evasé voy a intentar sacar con vosotras a lo que sería utilizando este punto pero en circular realizando con una especie de tapete una carpeta o incluso se utilizar como mantelito para cubrir a una superficie grande de circular vale una mesa el cobertor de una mesa de camilla en fin entonces lo había empezado con la lana la misma que utilicé para la para la falda pero la verdad es que se me va enganchando todo el rato y me resulta engorroso voy a utilizar este hilo blanco con brilli brilli del número 5 y una agujita de 2,20 milímetros entonces tener en cuenta que vamos a necesitar múltiplos de 8 para poder hacer este trabajo adecuadamente vale porque lo digo esto porque vamos a empezar con un aro mágico yo empiezo pues dando la vuelta al dedito cojo la hebra me la traigo para arriba hago una cadenita bueno cierro el punto mejor dicho vale y este punto no vale entonces vamos a hacer una cadena de subida y ahora vamos a trabajar con puntos bajos tenemos que hacer múltiplos de 8 por tanto voy a empezar con 16 puntos bajos este sería 1 ahora vamos a hacer el segundo 2 es simplemente puntos bajos 4 así hasta 16 bueno pues hacemos nuestros 16 puntos entonces cerramos con cariño no bruscamente la vuelta no hace falta que la apretemos mucho echamos esta hebra para abajo para que no nos moleste y aquí en la primera cadenita que subimos vale vamos a hacer a ver aquí vamos a hacer un punto deslizado cogemos la hebra y lo cerramos ok ya tenemos nuestra primera vuelta hecha entonces vamos a hacer una cadena de subida e incluso si queréis aquí podéis hacer un punto pero entonces yo voy a hacer una cadena de subida y colocar aquí un marcador porque cuando trabajamos con puntos bajos es fácil perder la vuelta en este caso como vamos a ir trabajando con múltiplo sería más fácil de contar pero así lo controlamos mejor ahora la primera vuelta que vamos a dar vamos a hacer un aumento en cada punto vamos a doblar las puntos de 16 pasaremos a 32 entonces aquí en este mismo puntito a mí me gusta hacer los aumentos ya en el mismo punto pero ahora con más motivo porque es dos puntos en cada punto entonces aquí tenemos ya dos puntos nos vamos al siguiente hacemos un punto bajo y otro punto bajo en dos puntos en cada punto y un punto bajo otro punto bajo entonces si luego no queréis contarlo pues ir contando que a ver aquí tengo 1 2 3 4 5 6 por supuesto a ver 1 2 3 4 5 y 6 pues ahora sería 1 el 7 2 pues el 8 ahora tendríamos 1 sería el 9 2 pues el 10 y así pues tendremos que completar con 32 puntos entonces una vez hemos hecho los 32 puntos sacamos nuestro marcador sin que se nos pierda el puntito de inicio y ahí vamos a hacer un punto deslizado ok perfecto ahora nuevamente vamos a subir con una cadenita que sería nuestro primer punto y vamos a seguir trabajando en puntos bajos entonces colocamos el marcador y ahora tenemos que ir aumentando punto sí punto no punto sí punto no yo me gusta aumentar ya en el primer punto hay aquí le gusta hacer el primero que no y el segundo aumentar eso ya a gusto pero si empezáis con aumento tenéis que terminar el último punto sin aumento o viceversa entonces yo aquí me vengo al mismo puntito y hago otro punto alto hoy punto alto perdón punto bajo ahora en el siguiente que no se nos pierda vale que está aquí porque lo digo porque es fácil perderlo vamos a las dos cadenitas este primero cuesta un poquito porque se suele apretar entonces aquí no vamos a aumentar ahora en el siguiente aumentamos hacemos un punto y dos puntos en el mismo punto en el siguiente no aumentamos ahora en el siguiente vamos a aumentar entonces hacemos un punto y dos puntos en el mismo punto en el siguiente no aumentamos en el siguiente no aumentamos en el siguiente aumentamos hacemos un punto y dos puntos en el mismo punto y así durante toda la vueltita vale mirar veis acabo de hacer aumento me queda un puntito o sea que coincide perfecto porque después de aumento ahora no y así finalizamos la vuelta pues quitamos el marcador sin perder de vista la cadenita que iniciamos pasamos la agujita y deslizamos de acuerdo entonces aunque parezca que queda girado o sea boleado veis queda perfectamente sólo tenemos que chafar un poquito vale ahora podríamos dar otra vueltita más de aumentos o podríamos ya empezar a trabajar los puntos todo depende los puntos que queráis sacar vale entonces yo voy a dar otra vueltita más trabajándola de la misma forma pero lo haremos haremos lo siguiente subimos con una cadenita ponemos aquí nuestro marcador para que no se nos pierda esta cadenita que es muy fácil de perder y en este mismo punto voy a hacer un aumento entonces aquí hacemos ahí se ha cogido una hebra nada más no hay que las dos hebras hacemos un aumento ahora vamos a hacer dos puntos sin aumento entonces trabajamos un punto trabajamos otro punto y ahora vamos a hacer un aumento entonces hacemos un punto y otro punto en el mismo punto nuevamente hacemos uno normal otro normal y ahora en el siguiente un aumento ahora vamos a aumentar 2 normal y un aumento y así toda la vueltita bueno como podéis ver daba la sensación de que quedaba boleado ahora colocamos los puntos en su sitio vale y como podéis ver no queda boleado queda perfecto este hilo es muy tiesito porque tiene un hilo metálico pero no queda nada nada boleado también podéis agrandar lo que es el círculo principal para que de esta forma quede más espacio por eso os comenté que no lo cerrará es fuerte vale porque si lo cerrá es fuerte entonces sí que bolea pero así de esta forma no os preocupéis que no va a quedar nada 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 boleado de acuerdo bien entonces vamos a empezar a trabajar con el punto entonces así como con el punto de la falda para aquellas personas que lo habían visto trabajábamos a el punto v y luego la onda primero realizando los puntos altos y luego cadenas aquí lo hacemos del revés me explico vamos a subir con una dos tres cadenas y como vamos a hacer un punto v a ver esto vamos a hacer que sea la primera vuelta vale como vamos a hacer un punto v en lugar de tres cadenas de subida hacemos cuatro ahí está cogemos hebra la aguja y en el mismo punto hacemos un punto alto porque es nuestro punto v aquí se ve perfectamente donde empezamos no voy a poner marcador vale ahora hacemos una cadena de subida cogemos hebra y vamos a hacer 1 2 3 en el cuarto punto de la base un punto alto ahora vamos a hacer dos cadenas de separación y en este mismo punto vamos a hacer otros tres puntos altos en el mismo punto ya hacemos uno hacemos 2 y 3 en cambio cuando hacíamos el punto de la falda lo hacíamos al revés hacíamos el punto v luego hacíamos una cadenita nos pasaba nos saltábamos los tres hacíamos los tres puntos altos las cadenas y el punto alto que hacemos al revés porque como vamos a trabajar en redondo cuando vamos hacia allá nos interesa que aquí estén los puntos las cadenitas si no tendríamos que ir girando la labor bien ahora hacemos una cadena de separación hebra la aguja y nos saltamos sin perder ningún punto 1 2 3 en el cuarto punto de la base hacemos un punto alto hacemos un punto alto hacemos un punto alto hacemos un punto y en el mismo punto otro punto alto a ver que me está tirando el hilo ahora hacemos una cadenita de separación hebra la aguja y 123 en el cuarto punto de la base hacemos un punto alto una dos cadenas de separación hebra la aguja y en el mismo punto tres puntos altos más entonces hacemos uno a ver que no lo pierda lo veo muy mal este hilo 2 y aquí 3 y eso es lo que tenemos que ir haciendo toda la vuelta la cadenita nuestro punto v entonces 1 2 3 en el cuarto punto nuestro punto v cadenita de separación para hacer el punto v una cadenita de separación hebra la aguja 123 en el cuarto punto de la base primero el punto alto dos cadenitas de separación para luego trabajar en ellas y en el mismo punto tres puntos altos más hacemos un abanito formado por un punto alto dos cadenas y tres puntos altos ya llevo dos pues hago un tercero y esto durante toda la vuelta de acuerdo la vuelta número uno bueno pues ya estamos bien nos quedan los puntos en la base hemos hecho la cadenita de separación aquí dejamos una cadenita y en la otra es donde vamos a pinchar ya deslizarnos vale ahora como vamos a trabajar en el centro del punto v nos vamos a deslizar al centro del punto v vale y aquí vamos a subir con una dos tres cuatro hebra la aguja y nos vamos al centro del punto v para hacer otro punto v nuevamente hacemos una cadenita y ahora aquí donde tenemos las dos cadenas de la vuelta anterior vamos a hacer otro otro bloque de abanico o sea hacemos un punto alto dos cadenas hebra la aguja y otros tres puntos altos uno 2 y tres nuevamente hacemos una cadenita cogemos hebra la aguja y nos vamos al centro del punto al del punto v de la vuelta anterior y hacemos otro punto v punto alto cadena hebra la aguja ya que hacemos otro punto v ahí va aquí otro punto v cadenita de separación hebra la aguja y en el espacio que hicimos las dos cadenas hacemos nuestro abanico o sea punto alto dos cadenas ahí se engancha hace clic clic y ahora tres puntos altos hacemos hacemos uno hacemos dos y hacemos tres hay que me tira vale una cadenita de separación hebra la aguja nos vamos al punto v de la vuelta anterior y hacemos nuestro punto v y esto será lo que tendremos que ir haciendo durante esta segunda vuelta del dibujo lo mismo que hicimos en la primera de acuerdo pues venga vamos dando toda la vuelta y fijaros qué mono que nos va a ir quedando y sobre todo y sobando un poquito lo que son los puntos para que se vayan acomodando a su sitio no esperáis al final del trabajo porque entonces luego es más difícil de acomodar todos los puntos desde la base desde el centro mira que voy a poner aquí esta superficie negra para que podáis ver mejor cómo va quedando será súper 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 fácil y ya veréis qué bonito queda bueno pues vamos a cerrar la vuelta número 2 entonces nos dejamos aquí una cadenita que es la que hay en el punto v y aquí que será la tercera cadenita de subida cerramos la vuelta entonces nos pasamos igualmente al interior del punto v vale y vamos a subir con tres cadenas 1 2 y 3 ahora hacemos una más 4 que es la del punto v y aquí dentro hacemos otro punto v así de esta forma iniciamos la vuelta número 3 entonces a la persona que quiera hacer un trabajo muy grande muy grande muy grande que repita igualmente una tercera vuelta igual que la segunda yo como es una muestra no voy a hacer un trabajo muy grande muy grande cada dos vueltas voy a cambiar las puntadas vale cada dos vosotros lo podéis cambiar cada tres y no creo que se os dice vale tener en cuenta que este tutorial está esta labor la estoy sacando con vosotros no he hecho ninguna prueba antes en esto siguiendo ningún patrón y nada de nada de nada entonces ahora tenemos dos opciones o aumentamos la distancia que tenemos entre los abanicos los puntos v con los abanicos o aumentamos puntos aquí en estas cadenitas eso ya a vuestro gusto pero tenemos que darle holgura entonces personalmente creo que deberíamos de aumentar es que no sé dónde aumentarlo si en un sitio o en el otro mira vamos a aumentarlo aquí vamos a aumentar aquí en lugar de una cadena vamos a hacer dos cadenitas vale en el punto v así nos irá ampliando ampliando por esta zona entonces cogemos hebra la aguja nos vamos al abanico y aquí en el interior de esta baniquito igualmente hacemos un punto alto vamos a hacer dos cadenas porque ya estamos aumentando en la otra zona y otros tres puntos altos de acuerdo entonces ahora el aumento que estoy haciendo lo estoy haciendo entre los puntos v vale hacemos dos puntos y tres puntos ahí está entonces como voy a pasar al punto v hago dos cadenas en lugar de una le hacíamos en la vuelta anterior una cadena que hacemos dos y bajamos al punto v hacemos nuestro punto v la cadenita de separación en el interior del punto v y dos cadenas de separación vale pasamos nuevamente al interior del abanico nuestro punto alto las dos cadenas y nuestro punto alto bueno tres puntos altos vale nuevamente hacemos el tercero que nos falta ok y vamos a hacer dos cadenas de separación para ir dando más amplitud así de esta forma haremos esta vuelta y la siguiente vale haremos la vuelta tres y la vuelta cuatro aquí dos cadenas una dos la vuelta tres y la vuelta cuatro la haremos que en lugar de dejar una cadena de separación dejamos dos y en el interior de los abanicos hacemos los mismos abanicos vale bueno pues vamos a cerrar la vuelta número cuatro ya he hecho las dos vueltas vale como os he comentado hecho las dos cadenas puse el marcador porque es que soy realmente despistada entonces hay que estado con las macetas dejamos la cadenita de separación nos venimos aquí nos deslizamos y nos vamos a ir al hueco del punto v y el puntito ahora vamos a hacer nuestro punto v igual o sea una dos tres cuatro con la de separación y nuestro punto v vale ahora en la vuelta 5 y en la vuelta 6 vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer igual dos cadenas de separación entre los puntos subes pero aquí donde teníamos el abanico vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un punto tres cadenas una dos y tres cadenas y en lugar de tres puntos altos vamos a hacer cuatro después vale pues hacemos uno 2 y 4 entonces aquí como hemos hecho dos puntos de separación con respecto al punto v pues dos puntos cadenas y nos vamos a nuestro punto v de esta forma estamos aumentando lo que es la longitud del abanico vale y no se nos encoge el trabajo además vamos creciendo el trabajo ahí vamos haciendo que crezca entonces dos cadenas nuevamente nos vamos a la zona del abanico y hacemos un punto alto tres cadenas una dos tres cadenas vale y cuatro puntos altos será uno bueno pues ya estamos de la vuelta número cinco entonces para la vuelta número seis vamos a hacer más menos lo mismo lo que ocurre es que aquí ahora entre los puntos subes en lugar de hacer dos cadenas vamos a hacer tres entonces hacemos una dos tres cadenas para ampliar el espacio y en la zona del abanico igualmente hacemos uno una dos tres cadenas hebra la aguja y los otros cuatro puntos altos entonces hacemos uno 2 tres y el cuarto entonces como hemos dicho que entre puntos subes eran tres cadenas pues una dos tres cadenas y hacemos nuestro punto v nuestro punto v normal con una cadenita de separación vale y ahora pues tres cadenas una dos y tres y volvemos a hacer nuestro abanico de un punto alto una dos tres cadenas y otros cuatro puntos altos será uno 2 3 y 4 ok y nuevamente tres cadenas una dos y tres así de esta forma pues vamos a ir haciendo crecer el trabajo y aquí también cada vez irá habiendo más espacio entonces como os podéis fijar hemos hecho una dos tres cuatro vueltas con tres puntos altos aquí en la zona del abanico entonces haremos lo mismo cuatro vueltas con cuatro puntos altos en la zona del abanico entonces aquí hicimos una vuelta dos dos vueltas con una cadenita de separación entre los puntos subes aquí hemos hecho una dos tres vueltas con dos cadenitas y ahora haremos con cuatro puntos altos una dos tres cuatro vueltas o sea la vuelta cinco seis siete y ocho la diferencia es que ahora a partir de las seis las seis y las siete la haremos con tres cadenas con tres cadenas aquí y la ocho ya la haremos con cuatro cadenas vale así aquí vamos aumentando y vamos dando espacio porque hacer si hacemos más de dos vueltas con las mismas cadenas en este lado y los mismos puntos altos aquí se nos encogería el trabajo vale entonces fijaros ves yo me he hecho este dibujito no sé si se puede apreciar porque lo he hecho con lapicero bueno lo haré con 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 lápiz mira la vuelta número 5 teníamos el punto v dos cadenas el punto alto una dos tres cadenas y un dos tres cuatro la vuelta número 6 vale la vamos a hacer con nuestro punto v pero ya aquí hacemos tres cadenas luego hacemos la zona del abanico con sus tres cadenas una dos tres cuatro puntos las tres cadenas entre puntos subes entonces la vuelta número 7 nosotros estamos ahora en la 6 la vuelta número 7 que haremos pues haremos el punto v igual una dos tres nuestro abanico con las tres cadenas una dos tres los cuatro puntos altos y una dos tres cadenas el punto v y un dos tres y luego pues el abanico de esta forma pero cuando pasemos a la vuelta número 8 lo que haremos serán cuatro cadenas será 1 2 3 4 el punto v 1 2 3 4 igual 1 2 3 4 aquí 3 y 1 2 3 4 con nuestro punto v de acuerdo y cuando lleguemos a la vuelta número 8 nos vemos mirar en la vuelta número 8 vamos a hacer un cambio o sea os comento para la persona que vaya a hacer un trabajo más o menos pequeñito pues continúa como lo hemos dicho vale la vuelta número 8 pues hacemos las cuatro cadenas el abanico etcétera etcétera pero la persona que vaya a hacer un trabajo muy grande cuando iniciamos la vuelta 8 lo que vamos a hacer es lo que tenemos aquí escrito no sé si lo podéis ver bien en la zona del abanico vamos a los perdón del punto v vamos a hacerlo crecer formando de esta forma más abanicos que hay más abanicos más puntos subes que de esta forma nos van a ayudar luego a ir aumentando con más facilidad introduciendo cadenas en lugar de ir haciendo aquí cada vez más cadenas más cadenas más cadenas vale entonces cómo vamos a conseguir esto pues muy sencillo cerramos la vuelta número 7 nos vamos a la vuelta número 8 entonces en el centro vamos a hacer una dos tres las cuatro cadenas y hacemos un punto v vale pero vamos a hacer otra cadena de separación y hacer otro punto dentro de este punto de acuerdo así de esta forma hemos conseguido dentro de un punto v generar dos puntos vale como si queremos generar tres puntos subes vale podemos hacer las dos cosas que sería lo suyo mirar vamos a hacerlo así y vamos a hacer otro punto v vale vale porque lo hacemos así porque así de esta forma tenemos aquí a un punto v central y dos laterales vale ahora cuatro cadenas una dos tres y cuatro y hacemos nuestro abanico normal hacemos un punto cuatro cadenas cuatro cadenas una dos tres y cuatro vale para que lo preparamos porque la vuelta número 9 aquí en lugar de cuatro puntos altos vamos a hacer 5 y ahora hacemos los cuatro puntos altos y ahora hacemos los cuatro puntos altos asemos uno 2 3 y 4 vale perfecto ahora cuatro cadenas una dos tres y cuatro vale nos vamos al punto v y hacemos nuestro punto alto cadena bajamos y cerramos un punto v cadena y otro punto alto ya tenemos aquí tres puntos altos dentro y ahora vamos a hacer otro más entonces hacemos cadena y otro punto alto bien así de esta forma luego trabajaremos dentro de este punto y dentro de este punto y aquí iremos ampliando cadenas separándolos cuatro cadenas una dos tres y cuatro y ahora trabajamos nuestro abanico hacemos punto alto cuatro cadenas una dos tres y cuatro y hacemos los cuatro puntos altos hacemos uno 2 a ver que me tira el hilo 3 y 4 y nuestras cuatro cadenas para volver a hacer esta ampliación dentro de la zona de los puntos v así ya digo si es un trabajo grande pues tendremos la ventaja de que estos puntos subes nos irán creciendo creciendo entonces si os vais fijando este dibujo nos va haciendo efecto espiral porque todo el rato hemos ido trabajando los abanicos en este lado si no nos importa ir dando la vuelta a la labor y que nos quede una vuelta con el abanico hacia este lado luego hacia el otro hacia este lado hacia el el otro pues cada vuelta vamos dando la vuelta vamos dando la vuelta y así de esta forma nos iría quedando el trabajo a ambos lados vale entonces voy a trabajar esta vuelta y ahora mismo vengo bueno pues una vez hemos terminado la propuesta número 8 que hemos preparado la zona de los aumentos en los en la zona de los puntos subes igualmente cerramos nos deslizamos hacia el centro y aquí vamos a hacer un punto v normal y corriente entonces 1 2 3 la de separación 4 ya que hacemos un punto v entonces ahora representa que aquí tenemos el otro punto v pero vamos a hacer una dos cadenas de acuerdo alto es aquí esto nos lo vamos a saltar y ahora vamos a hacer aquí aquí punto en este en este otro punto v pues porque hemos generado este punto aquí porque si queréis luego podríamos ampliar aquí pero no en mi caso quiero hacerlo de esta forma vale entonces hacemos nuestro punto v en el último punto v vale y ahora hacemos cuatro cadenas una dos tres y cuatro entonces aquí los dos puntos subes los hemos separado con a con a dos cadenas también podría y si queréis generar un tercer punto v aquí entonces en ese caso no haríamos dos cadenas haríamos el punto v el punto v aquí este punto v una cadena de separación aquí en este interior otro punto v o sea punto alto cadena y punto alto en el mismo punto cadena de separación y vamos a otro agujerito y hacemos otro punto v cadena y nuestro punto ahora hacemos 4 estamos en la vuelta número 9 ahora vale haríamos las cuatro cadenas de separación una dos tres y cuatro vale y pasaríamos a nuestra onda entonces en la onda en el abanico hacemos un punto alto 1 2 3 y 4 y 5 puntos altos 5 aumentamos y hacemos 1 2 3 4 4 y 5 entonces una vez hecho los cinco puntos nuestras cuatro cadenas una dos tres y cuatro entonces estas cuatro cadenas en principio las vamos a ir manteniendo e iremos aumentando aquí entre estos puntos subes en las siguientes vueltas vale pasamos a la zona de los puntos subes y hacemos tres puntos subes entonces hacemos el punto alto la cadena y cerramos este punto v ahí tengo las manos húmedas que está tocando agua y ahora no se desliza una cadena de separación nos vamos al otro punto de base y hacemos nuestro punto v hacemos nuestra cadenita y el punto alto del punto v y nuevamente cuatro cadenas una dos tres y cuatro y trabajaríamos la siguiente la siguiente ondita el siguiente abaniquito que acordaros que en esta vuelta la vuelta número nueve será ahí va no quiere será un punto alto cuatro cadenas una dos tres y cuatro y cinco puntos altos cinco entonces será uno dos dos tres cuatro y cinco ok continuaríamos de esta forma la vuelta número nueve que es colocamos los puntos en su sitio un poquito vale para que quede bien planito que quede bien bonito entonces esta vuelta la haremos pues las cuatro cadenas nuestros tres puntos v en los puntos de base separándolos por una cadenita cuatro cadenas y nuevamente nuestro abaniquito será la forma que iremos haciendo esta vuelta a ver voy a colocar aquí el marcador porque a ver aquí sí en los puntos subes uno dos y tres puntos subes ok de acuerdo pues venga hacemos esta vuelta a la vuelta número nueve de esta forma ok bueno pues vamos a la vuelta número 10 la vuelta no es la que acabamos de cerrar y veis así es como se nos ha formado y como va quedando nuestra nuestra espiral y que creo que queda muy bonita pues venga vamos a la vuelta número 10 la vuelta número 10 lo que vamos a hacer es nuevamente deslizarnos al centro del primer punto v que tenemos aquí que hemos creado antes debería dar un poquito de aumento espero no salirme de cámara lo traeré para acá porque luego me voy viniendo para acá y me salgo de cámara holística tengo encima de los ojos entonces subimos con tres cadenas 1 2 y 3 hacemos la de separación y hacemos pues nuestro abanico dentro del abanico que hemos creado en la vuelta interior ahora antes de pasar al siguiente abanico que lo tenemos aquí antes hicimos una cadena vamos a hacer dos cadenas vale entonces vamos al siguiente abanico hacemos nuestro punto alto nuestra cadena y nuestro punto alto a dos cadenas para saltar al siguiente punto v voy mezclando el punto v con él con el abanico una cadenita de separación y terminamos nuestro punto v no sé que habrá escuchado la chispi bueno ahora vamos a hacer nuestras cuatro cadenas a ver una dos tres y cuatro y pasamos a la zona del abanico a la zona de la ondita aquí hacemos el punto alto cuatro cadenas una dos tres y cuatro y nuevamente volvemos a hacer cinco puntos altos como en la vuelta anterior podemos hacer dos tres cuatro vueltas con cinco puntos altos todo depende lo que queráis que vaya creciendo la labor yo en este caso haré dos vueltas nada más luego ampliaré dos vueltas más y así porque ya digo que yo no quiero hacer una muestra súper grande la quiero hacer más o menos pequeña es para ir os mostrando cómo hacerlo simplemente vale pues venga volvemos a hacer aquí nuestra abaniquito de cinco puntos altos voy a poner aquí el marcador y luego como hay honditas me despisto entonces hacemos los cinco puntos y ya está ya se hacemos uno 2 a ver no me salgo no 4 y 5 4 cadenas 1 2 a ver que voy aflojando el hilo porque es que se tensa a ver cuántos llevamos 1 2 3 1 2 3 4 a que hayamos las 5 a ver cuántas cadenas y no te deshagas porfa hoy no te deshagas ahí está venga hacemos nuestras cuatro cadenas de separación 1 2 3 y 4 y volvemos a la zona de los puntos v nuevamente en el primer punto v hacemos un punto v normal punto alto cadena otro punto alto en esta vuelta hacemos dos cadenas de separación entre cada punto v ese es el punto v esta es la separación aquí y nos vamos a el último espacio del punto v punto alto cadena y punto alto y cuatro cadenas de separación una dos tres y cuatro y volvemos nuevamente a la zona de nuestro abanico de nuestra ondita de acuerdo pues venga vamos a dar toda la vuelta número 10 y ahora nos vemos bueno pues ya ha terminado la vuelta número 10 vamos a pasar a la vuelta número 11 entonces como os comenté yo no pretendo a hacerlo muy grande entonces sólo voy a hacer dos vueltas con cinco puntos aquí la próxima ya voy a hacer 6 iré haciendo de 2 en 2 2 de 5 2 de 6 2 de 7 etcétera 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 ahora lo que os quiero comentar es la forma de ir trabajando en esta zona entonces perdón yo creo que por los puntos dados podéis ir aguantando de dos vueltas en dos vueltas con las cadenas de separación aquí entre entre los puntos v me explico antes hemos dado una cadenita ahora hemos dado dos cadenitas yo creo que otra vuelta más con dos cadenas os aguanta perfectamente vale entonces dos incluso tres vueltas para que el trabajo vaya yendo hacia acá o sea aquí se trata de que tampoco quede muy flojo para forzar un poco al tejido veis a que se vaya desde aquí como aún queda holgura vamos a hacer esta vuelta la vuelta número 11 en mi caso que aquí haya también dos cadenas luego sí que aumentaremos a tres cadenas o aumentaremos a cuatro cadenas etcétera etcétera incluso llegado un momento podemos volver a crear más abanicos todavía sea más puntos subes aquí en medio entonces ya me deslizado aquí al centro del punto vamos a hacer aquí nuestro punto v 1 2 y 3 4 para el punto v y lo hacemos entonces como he dicho yo esta vuelta la voy a aguantar aquí también con dos cadenas de separación quien quiera hacer tres puede hacer tres pero con dos es suficiente nos vamos a este punto de aquí hacemos nuevamente nuestro punto v vale dos cadenas de separación y nos vamos a este de aquí y hacemos nuestro punto v esto ya lo tenéis dominado ahora igualmente vamos a hacer aquí cuatro cadenas de separación 4 1 2 3 y 4 y fijaros que el hilo que llega perfectamente a la zona donde tenemos que trabajar el abanico entonces si nos faltara espacio o así pues sí que podríamos aumentar cadenas o aquí hacer 5 o aquí hacer 3 pero en principio como podéis ver se abre aquí el tejido perfectamente y esto nos da la holgura para trabajar ahí en este lado entonces vamos a hacer el primer punto alto como siempre igualmente cuatro cadenas 1 2 3 y 4 estas cadenas de aquí realmente no dan holgura para para que la vuelta vaya creciendo da el margen para luego ir introduciendo puntos y ahora vamos a hacer por seis puntos porque el anterior hicimos cinco vamos a hacer seis nos hacemos uno 2 2 3 4 5 y 6 de acuerdo nuevamente nuestras cadenas 1 2 3 y 4 vamos a aflojar un poquito el hilo y veis ahora al hacer este punto v es cuando el tejido le vamos diciendo que tire hacia allá entonces hacemos aquí nuestro punto alto de nuestro punto v dos cadenas 1 2 el siguiente punto v y así os muestro cómo queda esta vuelta vale ahora ya sí que no tenéis problema de equivocados dos cadenas porque ya está bien marcado realmente dónde está el punto y al tener dos cadenas es más fácil de ver y ahora pues cuatro cadenas 1 2 3 y 4 vale os voy a mostrar cómo va quedando y a la vez colocaré aquí el marcador a ver que hemos empezado por aquí veces que sería fácil de confundirse con tanta montañita entonces enseguida que empecéis la vuelta a marcarlo para que no nos confundamos desde esta forma pues eso vamos a hacer 1 2 3 4 5 los seis puntos vale durante toda la vuelta y veis el tejido no tira no tira o sea tiene holgura perfecta para que de aquí tire hacia acá de la zona central y aquí en este lado pues tire de la otra ondita el abaniquito este para que vaya quedando bien vale entonces yo lo que haré será tejer varias vueltas iré tejiendo de dos en dos he tejido dos de cinco a la tejeré dos de seis dos de siete dos de ocho tejeré alguna vueltita más ya veremos las que llegó a tejer porque ya digo eso es una muestra no sé si lo dejaré o lo desharé de acuerdo y lo que sí que haré es que cada dos vueltas iré aumentando las cadenitas de aquí vale según como lo vea cada dos vueltas o cada tres iré aumentando las cadenitas de aquí vale entonces la última vuelta que vayamos a hacer la última vuelta aquí no tenéis que hacer estas cadenitas de separación vale porque estas cadenitas de separar bueno la podéis hacer si queréis pero estas cadenitas de separación son para preparar para la siguiente vuelta entonces esto luego tiene que quedar aquí cerrado vale no tiene que quedar esto aquí abierto tiene que quedar cerrado por tanto la última 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 vuelta del trabajo que queráis hacer como deseéis vale pero fijaros que va aumentando va aumentando o que entonces si queréis este piquito lo dejáis y si no hacéis abanico y punto entonces hacéis un punto más del que estáis haciendo y listo pero así queda cerrado totalmente vale incluso os diría de llevar directamente a de aquí aquí y hacer bueno hacer bastantes puntos más vale de lo último que estáis haciendo bastantes más yo voy a hacer varias vueltas a ver cómo hasta qué vuelta llegó si llegó hasta 8 o llegó hasta 10 puntos vale y así luego os termino de decir venga hasta ahora bueno pues como os dije yo no quería que fuera muy grande muy grande entonces después de la vuelta número 7 o sea con 7 puntos la hice otra con 8 y cuando me tocaba con 9 de 10 directamente porque si os fijáis a una vez hacemos los puntos no sé no se ve lo que son las cadenas y entonces ya no le hice lo que son las cadenitas aquí para la siguiente vuelta veis entonces es importante que vayáis colocando las vueltas que las vayas colocando en su sitio entonces en este caso no estirar recto estirar haciendo lo que es la espiral vale sale vais tocando tocando para ir acomodando las vueltas esto no es que esté tirando es que hay que colocar los puntitos luego igualmente siempre le damos un pelín pelín de vapor sin llegar a tocar el hilo y todo queda súper asentadísimo damos vapor y hacemos así y queda súper asentado o si queréis a poner colocáis un trapito de algodón encima pasáis la plancha con vapor por encima suavemente sin apretar ni nada y queda estupendo entonces una vez llegado a este punto vamos a hacer el remate final entonces aquellas personas que ya le guste como queda así perfecto pero también le podemos hacer unas onditas entonces las onditas de remate las haríamos más o menos como la falda que tiene el punto parecido a este a ver que se ha enroscado todo el hilo aquí se ha ido dando vueltas veis vamos a colocar la aguja por medio ahí está y así le quitamos esas vueltas que salen de ahí entonces lo que vamos a hacer será lo siguiente hacemos una dos tres cuatro cinco cadenas vale y nos vamos a ir aquí al centro vale aquí al centro que sería porque no me he ido al al aquí me he quedado en el punto de subida sería uno dos pues aquí tenemos tres puntos pues aquí en el primero nos vamos a ir al primero aquí vale ya dejamos como dos puntos sin hacer y luego yo me gusta hacer un deslizado nuevamente una dos tres cuatro cinco dejamos para que nos quedan dos puntos pues nos vamos al poste y hacemos un deslizado si quieres hacer punto bajo punto bajo de una dos tres cuatro cinco si queréis podéis dejar más distancia entre los arcos eso ya a gustos pues ahora me vengo aquí después de después de este una dos tres cuatro y cinco nuevamente nos volveríamos a ir aquí al al poste vale y aquí hacemos un deslizado una dos tres cuatro y cinco es más que nada para que quede bastante para que quede homogéneo parece que aquí quede en vez una y medio aquí una y medio para que quede más o menos igual me vendría aquí para que luego el efecto óptico sea más bonito que no vaya consiguiendo cada veces en un sitio diferente una dos tres cuatro cinco ok entonces ahora nos vamos a venir aquí al principio de esta ondita entonces yo aquí en este abanico tengo 10 puntos entonces voy a hacer una dos tres cuatro cinco y aquí voy a hacerlo a la mitad entonces sería uno dos tres cuatro cinco pues aquí en este y aquí me voy a deslizar nuevamente 1 2 3 4 y 5 aunque aquí debería de hacer 33 ondas debería de hacer porque según como me coincida no sé ojalá me coincida aquí en este lado pero no sé dónde me va a coincidir entonces a ver mira que lo voy a calcular dónde me va a coincidir si lo hago de esta forma aquí quedaría abanico punto abanico punto abanico punto abanico perfecto queda chulo queda bien porque luego aquí me plantó muy bien muy bien perfecto perfecto ahora tenemos que hacer que este trozo nos cuadra igual que el otro entonces una dos tres cuatro y cinco aquí nos vamos a la mitad más o menos vale por aquí más o menos a la mitad porque luego queremos que nos empiecen nuevamente como hemos empezado y así nos va a cuadrar en todas las vueltas por igual vale entonces una dos tres cuatro cinco y ahora ya nos venimos aquí al poste y es como hemos empezado aquí vale entonces este trozo lo vamos a ir haciendo 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 repitiéndolo por todo alrededor vale y ahora haremos los abaniquitos pues ya he dado toda la vueltita he llegado al primer sitio que sacamos las cadenas y aquí nos vamos a deslizar al interior de este bucle de estas cadenitas vamos a subir con tres cadenas una dos y tres que sería un primer punto alto y ahora vamos a ver cuántos puntos nos acaben aquí dentro ya tendríamos uno este sería 2 4 5 a ver el hilo el hilo el hilo el hilo 6 ya que vamos a echar un poquito más para acá a ver si nos caben 10 6 7 8 9 si perfectamente me está picando un mosquito a ver a ver a ver perfectamente nos caben 10 a ver a no sé si llegamos 10 o 9 a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y uno más 10 pues dentro vamos a poner 10 vale ahora directamente nos deslizamos al siguiente arquito en nos deslizamos vale cogemos hebra y si va pasamos al siguiente y volvemos a hacer otros 10 entonces será 1 2 es 4 5 5 vamos a hacernos un poquito de sitio ahí está 6 7 8 9 10 o sea que con 5 cadenas nos caben perfectamente 10 puntos vale ahora nuevamente nos deslizamos vamos al siguiente arquito y deslizando hebra la aguja y aquí otros 10 a ver 1 los voy haciendo vale y ahora mismo vengo estoy llegando al sitio de los puntos altos de la vuelta anterior entonces porque es lo que contaba yo cuando decía a puntos bajo punto abajo punto abajo pues justo esto me ha encantado que me coincida que aquí pueda hacer 10 puntos altos justo donde he hecho la vuelta anterior veis 1 1 2 a ver que me lo acerque que si no no puedo tejer 3 es 4 5 me voy a hacer un poquito de sitio 55 5 7 8 9 y 10 ahora un segundito y ahora os muestro ahora nos vamos al siguiente y aquí nos deslizamos entonces fijaros lo hemos hecho de forma y manera que donde veníamos haciendo la zona de aumentos de puntos altos puntos altos puntos altos hemos podido hacer también aquí 10 puntos altos igual que la vuelta anterior entonces queda chulísimo porque queda súper 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 entonces vamos dando toda 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 la vuelta amigas y amigos de acuerdo y cuando haya terminado allá os hago la fotito que es la que he subido a subido a youtube de acuerdo y ya veréis que chulísimo nos queda entonces luego ya también le daré un poquito de vapor le daré un poquito de vapor y ya veréis que lindo que nos queda entonces esta zona de aquí queda quedará un poco así como como octogonal tendremos 1 2 3 4 5 6 7 8 lados vale esto entonces es como un redondeado octogonal todo depende a la hora del vapor lo que hagáis si lo dejáis tal cual esto tendrá a llevarse un poquito hundido pero si lo hacéis así automáticamente va a coger una forma circular veis y los puntos de los puntos quedan mucho más en su sitio os dais cuenta si lo hacemos así simplemente haciéndole eso ya quedan los puntos en su sitio y quedan más redondeados es lo que tenemos que tener en cuenta luego al dar un poquito de vapor cuando echamos el vapor hacemos un poquito así estos puntos ya van quedando todos en su sitio vale pues venga yo a continuar voy a hacer todo esto espero que os haya gustado por favor dejarme vuestros comentarios vuestra sugerencia ya sabéis a través de whatsapp si queréis podéis contactar conmigo en el teléfono más 34 si es fuera de españa 6 18 54 17 60 77 a ver a 6 18 54 17 77 vale y si queréis que hagamos algún trabajito cualquier cosa me mandáis la foto y con mucho gusto pues lo hacemos así también me vais dando ideas de lo que a vosotros os gusta de acuerdo pues venga un besazo grande 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 y hasta el próximo día ya